La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. También la presencia de Jesús González Ramírez, miembro de Alianza Cívica de Nuevo León y defensor de derechos humanos. Junto con el grupo de trabajo al que pertenece, impulsado en la ley de participación ciudadana con revocación de mandato en el Estado de Nuevo León. Sabemos bien que es un tema que en últimas fechas se ha presentado de manera recurrente en la agenda del Estado, en los medios de comunicación. Surgen ya participaciones, opiniones de varios actores políticos en el Estado, del mismo gobernador, quien ha manifestado sus intenciones para presentar una ley de participación ciudadana que pueda tener un carácter vinculante y que pueda contener la revocación del mandato. Entonces, les explico un poco la dinámica. Le vamos a dar la voz a Marco, después a Jesús, y después entraremos en una ronda de preguntas y respuestas. Cada expositor tendrá un máximo de 25 minutos para exponer sus puntos y pues ojalá podamos después de esto tener un diálogo más que otra cosa para que en el Estado pudiéramos tomar estas experiencias de Nuevo León para aquí poder en algún momento concretizar que estos mecanismos sean efectivos, que sean eficientes y sobre todo que sean reales y que no queden en simple letra muerta, que no sirva para nada. Como ya sabemos, ha pasado en muchas ocasiones. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a Esteban. Bueno, pues este asunto de la participación ciudadana, que es un tema bastante amplio e interesante, comenzaré delimitando lo que entendemos por esto, porque luego hay como mucha confusión en el concepto de participación. Primero, vamos a diferenciar participación ciudadana de lo que es participación social o comunitaria. Esto es, la gente se puede organizar, puede haber asociatividad para atender un tema en la colonia o algún tema en la comunidad y la gente participa para resolver el tema de la siembra o de pronto para ponerse de acuerdo en un asunto del alumbrado, lo que sea, ese tipo de cosas o incluso hasta llegar a algunos asuntos de protesta, pero eso es participación social y comunitaria. Bueno, la participación ciudadana es cuando tu participación está enlazada o vinculada a decisiones públicas, por tanto, a la acción del Estado. Eso es lo específico de la participación ciudadana, aunque estas también se implican, sin duda. El asunto ahora es que hay una exigencia de profundizar la participación y pensar participación junto con el proceso de representación para construir las decisiones públicas. Y decimos decisiones públicas y no solo decisiones gubernamentales, porque también se modifica y se amplía estos conceptos. El concepto de gobernanza o nueva gobernanza de lo que pusimos en el título de la participación es reconocer que hay una insuficiencia estructural del Estado para resolver los problemas públicos. Entonces, que el Estado es incapaz, absolutamente ya reconocidamente insuficiente para poder atender y enfrentar los problemas públicos. Esto significa que, aun cuando el Estado solo fuera muy eficiente y eficaz, no podría resolver los problemas. Son de tal complejidad que no lo podría hacer. En las campañas electorales, cuando vemos que los partidos que quieren, que están compitiendo para poder dirigir al Estado, van a resolver una serie de problemas, pues lo que están haciendo es, sencillamente, demagogia. No lo van a poder resolver de esa manera. De tal manera que sin la participación de los implicados, de la participación de la sociedad, los problemas públicos van a continuar existiendo, van a ser permanentes. El asunto es, aquí hay dos asuntos importantes, porque implica construir un nuevo tipo de Estado, esto es, cuando Marshall, que es uno de los teóricos clásicos del concepto de ciudadanía, dice que con el Estado de bienestar ya llegamos a la culminación de la ciudadanía, porque ya hay un proceso de inclusión de toda la población en derechos sociales, civiles y políticos, sobre todo los derechos sociales, me parece que se equivoca porque este Estado de bienestar, que en Europa tuvo cierta y buena presencia, y acá se hicieron algunos intentos, el asunto es que genera pasividad social, fue un Estado que generó pasividad y dependencia social, y el concepto de ciudadanía, aparte de los procesos de inclusión, supone también el protagonismo autónomo de la sociedad civil. O sea, tiene no solo el componente de la inclusión, que ya lo pone Marshall, entonces hay ciudadanía en tanto que hay procesos de inclusión universales, se pretende que sean derechos sociales universales, que generen esta inclusión, el asunto es que también el protagonismo autónomo de la sociedad civil, y el Estado de bienestar no generó este segundo, generó pasividad y dependencia. Lo poquito que tuvimos en México es bastante claro. De tal manera que necesitábamos un tipo de Estado que no sea el tipo de Estado de bienestar, pero autoritario y separado, una separación muy clara entre Estado y sociedad, sino un Estado, decimos, relacional. El concepto de Estado relacional, y así entendido también el Estado como relacional, significa dos cosas. Uno, que en el propio Estado, al interior del propio Estado, es un campo de fuerzas y por tanto no es nada homogéneo. Y como la participación ciudadana está ligada al tema de la decisión pública, tenemos que ver que esta... Entonces, tenemos que revisar cómo es que se toman las decisiones. Un estudio pormenorizado de cómo se construyen las decisiones al interior del Estado. Y de por sí no hay ningún... Estos modelos que había, que pretendían afirmar un decisor único, o sea, como que el que decide es el gobernante, él funcionalmente toma las determinaciones y firma, pero la cosa es cómo se construyó esa decisión. Y en la construcción de esa decisión entran un montón de actores sociales, y un actor, es actor en tanto que tiene capacidad de incidencia. Entonces, hay actores sociales con una gran capacidad de incidencia que pueden incluso imponerse a los propios deseos de los gobernantes y sacar adelante sus decisiones. Entonces, la forma en cómo se construye esa decisión generalmente es que intervienen, participan, forman parte de esa decisión un montón de actores, no hay un decisor único, el asunto es que son con capacidad de incidencia que desplaza a otros. Entonces, lo que nos permite y lo que nos ayuda mucho a definir este Estado es el concepto de hegemonía. Entonces, ¿quién está hegemonizando al Estado y visto este como un campo de fuerzas, no homogéneo? Hay lucha interna muy importante. El asunto es que este Estado insuficiente que requiere de la participación de los ciudadanos para resolver los problemas públicos, la manera de hacerlo justo, o sea, que sean decisiones más cercanas a un ideal de democracia y de justicia, implica una nueva institucionalidad, una nueva arquitectura institucional. De tal manera que es un Estado visto más como un organizador de decisiones, incluyendo un montón de actores sociales, que el vertical que lo decide y lo hace y lo implementa y lo evalúa todo. La cosa, pues, que tenemos que preguntarnos es qué tipo de arquitectura institucional tenemos que impulsar para generar un Estado relacional que dé cabida, le dé permanencia y vehículo institucional a la participación de muchos actores sociales y no sólo de los que en su momento son dominantes. que por eso está el concepto de poderes fácticos. Entonces son actores que están decidiendo pero no es una decisión institucionalmente legitimada. Por eso son decisiones donde sí hay participación de otros pero son los llamados poderes fácticos. Y ahí hay de muchos tipos. También hay un estudio muy pormenorizado de esto de los poderes fácticos. De hecho, uno de los teóricos más interesantes en México Alberto Olvera, de Sobresociedad Civil también es un buen estudioso de los poderes fácticos. Entonces tenemos que preguntarnos eso. Lo primero, ¿qué tipo de estructura hay que hacer? Eso es por un lado que tenemos que preguntar para incluir en el acto decisorio a los actores sociales. Pero si decimos actores, significa que son ciudadanos pero asociados, organizados. Si no, no es actor. Entonces es población abierta que no tiene posibilidades de participar. Esta población abierta no asociada solo puede participar en mecanismos de democracia directa. Plebiscito, referéndum, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es donde puede entrar así la opinión de todos. Los demás mecanismos de participación que existen implican la asociatividad. ¿No? Como son las consultas o los mecanismos deliberativos. Implican cierta, ya, un mínimo de asociatividad. Pero, ¿cuánto tenemos de asociatividad en México? O en Zacatecas. ¿Cuál es nuestra densidad asociativa en el Estado? Esto es, ¿quiénes son esos ciudadanos que se asocian para alrededor de un problema público y que quieren incidir en la decisión de qué hace el Estado al respecto? Somos, y digo somos porque me incluyo, una absoluta minoría. Una micro minoría. Esto es, este ciudadano ilustrado, informado, con autonomía de acción, lo contamos, y asociado, es un puñadito de personas. Significa que el resto de población está fuera de esta idea de ciudadano informado y asociado, etcétera, etcétera. Y uno de los factores es el tiempo. Entonces, con una población con la que tenemos, pues no tienes, necesitas tiempo libre, o sea, tiempo para la acción social, diría Hanaren, ¿va? No sólo para la labor y el trabajo. Generalmente tenemos tiempo para la labor, tiempo para el trabajo, pero no tiempo para la acción. ¿Va? Y si, o tenemos tiempo o dinero para comprar tiempo. ¿Va? ¿Cómo compramos tiempo? Pues como ha pasado la participación de las mujeres. generalmente, este, la manera en cómo compran tiempo es que pagan a alguien para que haga tareas domésticas y las sustituyan. Ellas se liberan de esa tarea y pueden dedicarla a otro asunto. ¿Va? Es un mecanismo que se ha usado para hacerse de tiempo, la compra de tiempo. ¿Va? Pero no es el caso. Muchos de los, cuando a alguien le sobra tiempo de un trabajo, trata de conseguirse otro. ¿Va? Y hay una densidad participativa, pues, muy, muy reducida. Y quedaría, y para toda esta gente que no, que no está asociada, que no tiene, este, esta posibilidad de tiempo, no tiene información suficiente y no tiene formación que le permita digerir, interpretar esa información, este, solo quedan los mecanismos de democracia directa. ¿Va? Pero estos, pues, están ahorita en un grave cuestionamiento, a lo menos para pensarlos, ¿va? Pensar qué hacer. Eh, el tema de la experiencia en Inglaterra y Colombia, ¿va? Han metido este asunto en el debate de manera muy interesante. Porque, ¿quiénes son los? Esa gente tiene una opinión, pero, la opinión parte de proveedores específicos. ¿Quiénes son sus proveedores de información y quiénes son sus formadores de opinión? porque la opinión tiene no solo la dimensión cognitiva e informativa, tiene una dimensión de la voluntad. Cuando tú le preguntas a alguien algo, no solamente le preguntas algo que ella sabe, sino lo que ella quiere. Esto es una apelación a la voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Va? Sobre algo. Si no, tendría razón Platón cuando se opone a la democracia. ¿Va? Si la democracia es injusta porque estarían decidiendo los que no saben. Y lo ideal es que decidan los que sí saben. Y los que sí saben son pocos, son los aristos, los mejores, los que sí saben y son esos pocos. Por eso es la aristocracia. Los aristosos, o sea, los que saben son los que deben decidir. El resto, darle la decisión a la muchedumbre, pues sería una forma de crear injusticias. El asunto es que eso sería si todo dependiera de un asunto cognitivo, pero no, lo que se le pregunta a la gente y el valor, digamos, el valor de la democracia reside en que le preguntan a la voluntad de la gente, o sea, a su valor en tanto que personas. independientemente de si saben o no, qué es lo que quieren. Pero la voluntad también es formada, son valores y por ejemplo en el caso nuestro, ¿quiénes son los proveedores de esa formación de valores, de aquello que se considera valioso? Veamos la marcha por lo de la familia que son un montón de gente y este, las, estos, estos, fíjense, si hiciéramos un, una consulta de democracia directa preguntándole a la gente si desaparecemos o no el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, muy probablemente perdemos la, la votación, ¿verdad? esto se puede democráticamente atentar contra la propia democracia, ¿sí? Por eso aquí entra también la discusión entre participación, modelo de democracia, ¿sí? Ante un modelo de democracia puramente formal la podemos perder y la otra es forzar esta idea de las democracias constitucionales que es atender a ciertas éticas materiales, no solo formales, esto es atender a la definición de la democracia a partir de ciertos valores sean o no mayoritarios, ¿verdad? O de consenso mayoritario. Bien, eh, el tema de representación, voy a comentar algo, la cosa para hacer participar y la idea de participar a la gente es también modificar un poco esta idea de representación que tenemos, esta idea de que hay algo así como una voluntad, ¿verdad? Hay una voluntad preexistente que luego de abajo se expresa en un representante que va a ser presente esa voluntad preexistente y la va a expresar o manifestar en algún en algún órgano. Esta idea es falsa porque no existe tal voluntad preexistente. Porque la voluntad no es algo que existe por sí sino algo que se construye. También es algo que se forma y se construye. Luego los procesos de representación pueden ser al revés. Entonces está el que es nombrado representante, hay una discusión pública y luego va a construir consensos sociales alrededor de cierto tema y cierta opinión y lo que consiga hacer con eso que viene de arriba hacia abajo lo que consiga hacer con eso genera procesos de representación al momento en que genera procesos de construcción de cierta voluntad colectiva. Esto es la representación también es un asunto constructivo de voluntades colectivas. Por eso es tan genial Gramsci que sustituyó el concepto de clase por el concepto de voluntad colectiva y la manera en que esto se construye. No es que ya exista la voluntad ahí y luego llegue un representante y la exprese sino que luego el representante cuando surgen los temas va hacia una puja una construcción de opinión una formación de voluntad y esa formación de voluntades colectivas se expresa socialmente y eso también construye procesos de representación activos o proactivos. se construyen estas voluntades de cosas que antes pues no existían o eran temas que ni siquiera existían. Entonces tenemos que tener grupos sociales activos construyendo voluntad colectiva y en esta construcción generando también asociatividad en los ciudadanos el asunto es que necesitamos la arquitectura institucional para que esta construcción de voluntad colectiva y esta asociatividad de alguna manera se conviertan en decisión pública y eso la única manera de hacerlo sería teniendo la construcción de estos mecanismos institucionales y por tanto eso significa modificar o sea hacer una reforma del Estado ¿verdad? Entonces modificar todas esas estructuras de decisión y por supuesto entender la representación de manera más activa y ha habido varios mecanismos el mecanismo del plebiscito y el referendo para actos de gobierno y para reglamentos y leyes el tema de los temas revocatorios etcétera pero aquí pues está justo de que van a ser inefectivos si no tenemos toda una estrategia de estos actores sociales de progreso construyendo construyendo voluntad colectiva construyendo opinión siendo proveedores de opinión y de voluntad la proveeduría ahí es muy importante y ahorita en todas todas estas esta sociedad no organizada no informada etcétera que le preguntas en un mecanismo de referéndum o plebiscito pues es casi como si estuviera ya mediada por sus proveedores entonces tenemos que atender eso esto es si nosotros proponemos un referéndum plebiscito incluso mejorando lo que aquí en Zacatecas porque aquí en Zacatecas en el 98 se hizo una ley de participación ciudadana pero no vinculante o sea que se podía hacer la consulta universal pero eso para el gobernante solamente era una recomendación no era no se convertía ya en una decisión ya en una decisión el asunto es que paralelamente a eso hay que ver cuáles son los mecanismos que tenemos que construir también para construir esta proveeduría de información y voluntad colectiva ¿verdad? de valores opiniones ¿no? etcétera ahí pues las izquierdas están bastante quedadas ¿no? atrás eh otro otro elemento importante aparte de proponer este cambio de esta arquitectura institucional que ya hay mucha gente pensando en eso y haciendo propuestas ¿da? al respecto y estos temas de cuidado de la democracia directa me gusta mucho el concepto de democracia radical de Chantal Moore que no es no significa democracia directa ¿da? significa esta democracia que construye estos procesos de representación y generadores de voluntad colectiva de los que hablé hace un momento bueno otro asunto importante es la centralidad de los gobiernos locales porque ahí es donde se puede incidir de manera mucho más importante y construir mejores mecanismos de participación ciudadana y ahorita eso significa que ya me calle ya me va a caer hasta que no me calle se va a callar eso bueno termino con esto ya lo demás lo dejo un poco para la plática es la centralidad de los gobiernos locales ahorita tan abandonados empezó en los noventas tuvimos un auge ¿no? de los temas federalistas y el municipio y no sé qué y ahora hay que regresar a a eso darle una centralidad y fijarse que todos estos cambios que estemos nosotros generando ¿da? echarle como muchos kilos al tema de centrarnos mucho en los gobiernos locales porque ahí es donde se pueden construir ¿da? experiencias o experiencias muy importantes de participación ciudadana el tema del presupuesto participativo ¿da? incluso ahí ese es todo todo un tema en los gobiernos locales es donde mejor se puede hacer y todo lo de construcción de política social también desde los gobiernos locales y todos los demás mecanismos de los que hablamos entonces la centralidad de armar esto y hacer toda una agenda para los gobiernos locales por eso era tan importante la modificación hace poco que estaba la discusión de la ley orgánica del municipio que quedó bastante mal ¿no? algo que mucho que desear ¿no? se pueden hacer cosas mucho mejor bueno ahí dejo gracias muchas gracias Marco pues aquí definitivamente yo hago un comentario un comentario que ya sé que hoy no me corresponde pero soy anarquista no es cierto los formadores de voluntad que están por todas partes si la participación requiere de esta voluntad esos formadores esos malos formadores de voluntad están por todas partes y reflexionar en si los hemos convertido en deidades recordaba yo a Illich cuando habla de cómo la educación que nos brinda el Estado se ha convertido en algo tajante ¿no? y ya no tenemos la capacidad de aprender ¿no? de formar estas voluntades colectivas compartiendo sino que simplemente asimilamos lo que ya nos llega por el Estado esta administración de la educación de la formación y bueno ahora le doy la palabra a Jesús una disculpa con mi comentario ahí en medio pero no podía dejar gracias muchas gracias no, no me sigas haciendo este gracias gracias a la jornada Zacatecas gracias a la cofradía gracias a la asamblea popular la idea es que hagamos una compartición de conocimientos y que juntos vayamos construyendo nuevas formas de hacer política ¿cuántos de acá tienen entre 18 y 24 años? sin vergüenza levanten la mano entre 18 y 24 años bien tenemos un problema muy grave ¿no creen? ¿dónde están? te doy un dato entre para la elección del 2015 del año pasado el año pasado obviamente este entre los jóvenes de 18 a 24 años en Nuevo León eran 600 mil Rodrigo Medina en 2009 gana la gubernatura con 850 mil votos más menos ¿qué quiere decir esto? que si tan solo los jóvenes de 18 a 24 años salieran a votar le dan la vuelta a la elección nos llevan a donde quieran pero no salen no participan tenemos un problema muy grave ahí quiero llamar la atención hacia eso tenemos un grave problema ahí y no es que no quieran participar no les gusta cómo participan cómo es la política ese es el problema y en ese sentido muchos de nosotros tenemos la culpa muchos de nosotros somos los culpables como dice uno de los papás de la guardería a veces cuando él se queja después del incendio ok pues mira en Nuevo León a partir de 2010 hubo una emergencia bueno en todo el país después de 2006 hubo una emergencia Felipe Calderón declara una guerra así lo dijo no hay más está grabado y en medio queda la población civil una guerra de estas de nueva generación y en Nuevo León a partir de 2009 2010 la violencia se hace bestial al grado de que afecta los símbolos del orgullo regio esto es que lo ejemplifico nada más como cuando asesina el ejército la unidad néctar urbano 4 asesina a Jorge Javier en las puertas del TEC en Monterrey entonces se afectan los símbolos del poder regio esto hace que la gente diga ¿por qué nos está pasando esto? tenemos que reaccionar pero fue muy lento el proceso por el cual la sociedad de Nuevo León comenzó a levantarse podríamos decirlo de esa manera este proceso se convierte en un proceso de resistencia ¿por qué te platico esto? porque el hecho de que hayamos logrado una ley de participación ciudadana no fue de la noche a la mañana parte de un proceso bueno de 2010 a 2013 a 2014 es un proceso de resistencia que está ligado mucho a las víctimas de la guerra ¿no? de las personas por ejemplo la peor de las tragedias que es la desaparición forzada o involuntaria de las personas ahora mismo tenemos aquí leía el caso de Javier Eduardo Díaz González estudiante de la economía aquí en Zacatecas que fue está desaparecido desde Fresnillo Zacatecas y muchos otros no es nada más por nombrar uno estas cosas duelen y es el accidente histórico que menciona Javier tal vez en el en el el sismo de 85 fue ese accidente que hizo que la gente se politizara y saliera y rebasara al gobierno acá en Nuevo León pues fue más lento pero esta violencia fue ese ese accidente no me voy a extender en ese proceso pero te puedo recomendar mucho que 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 compres este libro ¿si? porque también nos hemos preocupado por documentar este este proceso y en este libro vas a encontrar todos esos movimientos de resistencia medioambiental derechos humanos etcétera etcétera que son como el preámbulo de lo que ahorita está viviendo en Nuevo León aparte de que es un libro con causa porque la mitad de los recursos es para seguir apoyando a las familias de personas desaparecidas este proceso nos lleva a que al mismo tiempo que tenemos que atender las emergencias humanitarias tenemos que atender lo estructural al mismo tiempo y esto estructural como bien lo mencionaba Marco es el ir cambiando esta estructura política y bueno darnos unas mejores herramientas para poder incidir realmente en las decisiones públicas también a veces bueno ahorita no hay otra palabra esperemos convertir las palabras o crear otro tipo de palabras porque muchas veces la palabra ciudadana y aquí voy a cometer un pecado que me disculpe la palabra ciudadana o ciudadano es excluyente porque no sé quién aquí estudia derecho ¿qué dice la constitución de quiénes son los ciudadanos? mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales con un modo honesto de vivir no sé qué es este qué pasa con los niños niñas y adolescentes qué pasa con los migrantes qué pasa con los que no tienen papeles y no hablo no es este caso que no se den no sabemos que hay mucha gente que no tiene ni actos de nacimiento que no está registrada por lo tanto realmente no es un ciudadano entonces tenemos que ir cambiando eso en la redacción de la ley le dimos el derecho a participar y le digo le dimos porque nosotros estuvimos directamente inmiscuidos en la redacción de la ley no le dejamos todo a los diputados le dimos el derecho a participar a los ciudadanos y a los habitantes así quedó ¿qué quiere decir esto? que todos y todas tienen el derecho a participar no nada más los ciudadanos porque entonces vamos a ser personas de primera y de segunda todos estos conceptos que te estoy diciendo ahorita me voy a entender un poquito en la cuestión de derechos pero son claves son claves para que si vamos a hacer una ley que tenga que se pueda decidir entonces era obviamente pasar de la democracia representativa a la democracia participativa que esté en un proceso esa participación que esté en un proceso de información o de seleccionar la información porque ahora sabemos que antes teníamos que aprender y ahora tenemos que aprender a aprender porque es demasiada la información que ya está disponible para todos este proceso de información pues también están los generadores de mala información tenemos que también aprender a ver esa cuestión el proceso de la ley la ley tardó 13 años entonces pregúntate por qué los partidos políticos no querían en 13 años que pasara la ley y eso que la primera ley la primera iniciativa tenía solamente tres figuras que eran consultivas yo les decía que era una ley una iniciativa de encuestas porque eran tres figuras pero el visito referendo y consulta y ni siquiera eran vinculatorias y ni así la pasaron los partidos políticos era su oportunidad y no lo hicieron durante nueve años se cometió un error gravísimo que fue hacer un cabildeo palaciego yo activista de elite empresario etc conozco al diputado conozco al político y entonces él me dice si ya va a salir si ya va a salir si ya va a salir un cabildeo palaciego me toma el café como con él pero nunca salía pasaron nueve años y nunca salió ni siquiera se votaba en comisiones ni siquiera llegaba a comisiones del Congreso en 2012 otro grupo ah bueno ese fue un grupo que se llamaba Foro Libre y Democrático abarcaba organizaciones principalmente proempresariales después se da este el otro otro grupo que se llamó SUMA que incluyó ya a otro tipo de organizaciones emergentes de este proceso que te platicaba de 2010 en adelante incluyó un poco más de organizaciones pero tampoco se dio este proceso ¿por qué? pues porque el gobierno de Rodrigo Medina estaba en lo más fuerte de su poder el gobierno federal lo había apoyado para que no renunciara después del ataque del Casino Royal donde mueren 52 personas dos de ellas embarazadas era un momento en el que él podía caer la gente quería que cayera y el gobierno federal lo apoyó para que no cayera de esa manera entonces hablamos que para el 2012 él estaba en la custodia de su poder con una policía militarizada que acababa de crear y era muy difícil y aparte obviamente tenía mayoría en el Congreso entonces era muy difícil esta organización SUMA duró un año o dos y para 2013 organizaciones que estábamos en este proceso de resistencia que te platico comenzamos a replantear la iniciativa dijimos vamos a arreglarlo de fondo y entonces tomamos como base los derechos humanos como recordamos en 2011 hubo una reforma muy importante al artículo primero en materia de derechos humanos la más importante tal vez que haya habido que no fue una graciosa concesión de los políticos fue una obligación del Estado mexicano después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenara al Estado por la desaparición de Rosendo Radilla el caso Radilla en Guerrero gracias a esa a esa condena el Estado mexicano tiene que hacer modificaciones en la Constitución para que los derechos humanos estén expresamente en el artículo primero y luego sabemos que el Estado le encanta bueno que a México le encanta firmar toda clase de tratados internacionales firma todo lo que le pongan enfrente para que arbie y entonces el artículo primero dice algo así como de que lo que es el principio pro persona se va a aplicar la norma que más beneficia a la gente o a la persona y entonces lo que nosotros hicimos fue decir ah bueno México firma la Carta Democrática de la OEA y el Pasto de Derechos Civiles y Políticos de la OEA entonces ahí dice que participar en el artículo 20 si no me acuerdo que participar es un derecho político y luego en la Carta Democrática dice que participar es un derecho humano como los derechos políticos son derechos humanos entonces acorralamos legalmente al Congreso con sus propias al Congreso de Nuevo León bajo este replantamiento acorralamos al Congreso de Nuevo León y le dijimos lo que tú estás haciendo es negar un derecho humano y a ver muévete de ahí aún así tardamos dos años más sin que se pudiera pero en ese 2013 entre 2013 y noviembre de ese mismo año logramos que se votaran en comisiones incluía una reforma constitucional lo cual implica dos votaciones primera ronda y segunda ronda total que fueron cinco votaciones ganamos cinco votaciones en ese pequeño lapso de meses que no se habían logrado todos los años pasados al final no pudimos lograr que pasara requeríamos 28 votos logramos 24 no pudimos lograr que pasara pero el 28 de noviembre así como se rechazó o no logró los votos estábamos metiendo inmediatamente otra vez la iniciativa para que el tema siguiera bien la misma aquí ya habíamos incluido la revocación de mandato pero nada más unos cuantos artículos porque la verdad es que no nos llama la atención la revocación de mandato pues está padre porque es otra elección donde a lo mejor quitas a la gente pero eso no genera realmente eso no genera organización entonces eso para nosotros no era lo importante perdón si voy muy rápido es mucho tiempo el que estamos resumiendo esta aparte del enfoque de derechos humanos queríamos que las herramientas tuvieran dientes y entonces en el plebiscito y el referéndum dijimos que los porcentajes para que la población los pudiera solicitar tenían que ser los más pequeños y quedó el 2% de firmas algo que es factible aunque también implica organización 2% de firmas de la lista nominal nada más para poder exigir un plebiscito o referéndum estatal o municipal y aparte que fueran vinculatorias que fueran obligatorias para los políticos para los gobernantes perdón entonces si el 40% de la población vota a favor o en contra de una u otra medida ya sea referéndum o plebiscito una ley una acción de gobierno es vinculatoria y no puede hacerse para ningún lado tiene que cumplir lo que haya resultado de ese referéndum o ese plebiscito obviamente incluimos el presupuesto participativo la revocación de mandato y te voy a contar algo bien chistoso que es que para nosotros lo más importante son las asambleas comunitarias o juntas vecinales porque la gente pues ya las juntas vecinales ya las conoce entonces eso así es como les llamamos aunque la ley tienen como asambleas comunitarias pero para los políticos lo más importante era la revocación de mandato no querían que los quitáramos no querían que los sacáramos y entonces lo que nosotros hicimos fue órale pégate con la revocación de mandato que todos los golpes vayan sobre la revocación y así fue entonces mediáticamente la revocación estaba ahí 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 y todos los demás clausulados no le metieron mano fue una estrategia muy interesante que logramos aún así la revocación de mandato sí pasó y ahorita no sé si alguien bueno si hay pie podemos explicar un poquito sobre la constitucionalidad o no de la regulación de mandato porque su principal pretexto de ellos es que no era constitucional entonces la revocación de mandato igual si el 40% de la población decide que se tiene que ir un presidente municipal un gobernador o un diputado porque incluimos hasta los diputados entonces se van a tener que ir bueno nada más que ahí nos impusieron el 10% de firmas no es el 2% vamos a tener que buscar el 10% de firmas lo cual es un mundo pero bueno estamos seguros que nosotros para animar todo este proceso tuvimos que animar mucho a la gente para que se sumaran llegó un momento en que eran 50 más de 50 organizaciones las que estaban ahí y muchos muchos académicos todo esto te lo estoy platicando en términos llanos pero todo esto teníamos que meterle en teoría política teníamos que meterle en cuestiones legales y luego teníamos que crear narrativas para que la gente entendiera desde que estábamos hablando por eso yo te lo estoy explicando de esa manera tal como lo explicábamos entonces las asambleas comunitarias para nosotros son lo más importante porque son las que van a generar la verdadera organización y para convencer a la gente le decíamos que estas asambleas o juntas vecinales ya tenían derechos perdón ya existían pero no tenían derechos políticos o sea existían como las juntas de las de las escuelas pero no tenían derechos políticos ahora ya los tienen ahora ya los van a tener entra en vigor el 9 de noviembre pero también algo muy importante que que fue algo que hizo que la población se sumara se apropiara o se esté apropiando y que no tuvieran argumentos los políticos para rechazarla es que las juntas vecinales van a recuperar primero que nada van a hacer que nos reconozcamos como personas de nuevo vamos a volver a salir a la calle y volvemos a volver a reconocer a los vecinos porque Nuevo León es una sociedad extremadamente individualista y no sabemos ni siquiera quién vive del otro lado de la casa o en la otra calle al reconocernos vamos a recuperar la convivencia y al recuperar la convivencia vamos a recuperar la paz y en ese sentido nosotros le preguntábamos a la gente qué hubiera pasado si esta crisis de violencia hubiera encontrado una red de juntas vecinales poderosa y fuerte simplemente no hubiera habido tanto dolor ni tantas personas ejecutadas y tantos desaparecidos y entonces si con esos argumentos la gente entiende mejor ¿sabes? incluso estos argumentos muchas veces ellos mismos nos los daban nos alimentaban con ello ejemplos prácticos la gente dice bueno pero pues yo no entiendo de qué es presupuesto participativo bueno pero si entiendes que en tu en tu colonia hace falta un pluvial porque se inunda cada rato cuando llueve bueno allá en Montorres se inunda todas horas entonces bueno con ese presupuesto participativo vas a poder exigir que se ponga un pluvial que se ponga internet en el parque que se ponga un reflector especial en alguna parte donde asalten mucho por ejemplo que se pongan cámaras en fin cuando ya no aterrizas que creo que es una de las peores fallas de los políticos cuando ya no aterrizas es cuando la gente te dice ah me conviene en efecto te conviene y entonces ahí es donde la población se suma estos son algunos ejemplos prácticos hay un reglamento de tránsito en Nuevo León bueno en los municipales que son aberrantes porque quieren multarte a veces hasta por mal olor es recabratorio abiertamente recabratorio quieren dinero y entonces la gente está muy molesta pero entonces les decimos a partir del 9 de noviembre tú vas a poder solicitar una consulta para poder echar abajo ese reglamento de tránsito y entonces te conviene te conviene te conviene te conviene te conviene entonces no importa qué tan politizada está la gente si le conviene te ayuda te apoya y se va politizando porque también es de aquí para allá y allá para acá entonces te va politizando obviamente esto que te platico son las cosas que más le ha llamado la atención a la gente y de lo que más se está apropiando junto con las Contralorías Sociales en las Contralorías Sociales quedó en la ley que vamos a poder verificar si hay comisos cualquier ente la universidad autónoma también la vamos a poder revisar todo absolutamente todo entonces esto va a poner muchos ojos encima de la de las instituciones para que la corrupción se reduzca lo más posible termino con regresando a lo que con lo que empezaba con lo de los jóvenes que es urgente que que hagamos que que encontremos la manera de que ellos hagan la política de que nosotros nos retiremos de que seamos honestos y que digamos muchas veces nos equivocamos y entonces que ellos participen ya te di el dato el menos ese se me volvió no sé aquí en Jacatecas como sea pero el menos se me volvió ese es el dato si los jóvenes de 18 a 24 salen a votar se llevan la elección para donde quien sabe no sé ya es otro pero se llevan la elección hasta ahorita hacia la abstención pero voy más allá cuando decíamos que el derecho a participar de ciudadanos y habitantes también pensábamos en los niños niñas y adolescentes porque ellos también tienen derecho a participar y esto no significa como ayer me hacían ver compañeras en la presentación del libro que tuvimos esto no significa que les robemos su niñez pero tampoco significa que tengamos un niño vendado de los ojos o una niña vendado de los ojos como lo quieren hacer ahora con las cuestiones de la educación sexual entonces tienen el derecho a participar y yo te aseguro que muchas veces estos chicos de 15 años van a tener más ideas más claras que muchas de nosotros creo que como primera intervención sería para mí para mí todo y yo espero que haya muchas preguntas para que podamos responder y hacer diálogo gracias muchas gracias Jesús ojalá pasados los años en nuestras sociedades ya llegue algún día una pregunta como de qué fue primero el huevo y la gallina y ya no es importante qué fue primero si la herramienta o la voluntad colectiva entonces si hay alguna pregunta o un comentario el micrófono está abierto para ustedes primero que nada Jesús muchas gracias por estar acá en Tecas decirte que me gustaría la pregunta es base a los dos su venil en cuanto a cosas quieres también contestar el tema es que hemos visto pues este tema de la democracia participativa ya en Renzi ya vimos ahora Colombia que al final los jóvenes salieron por ejemplo en Inglaterra pues saliendo a manifestarse porque probaron el futuro según ellos y también Colombia vemos que hay cierta resistencia a participar y vemos en Trump en sus vecinos que posiblemente pase algo similar ustedes ven a nivel global esas consecuencias sobre la apatía o o es una ola nada más quizás mexicana o solamente en Colombia o solamente ¿qué lectura le dan ustedes más bien la pregunta sería esa ¿qué lectura le dan a estos ejemplos de democracia participativa que se supone irían por un lado pero lo resultaron por otro lado que sorprendente no sé si bueno o malo pero es sorprendente para mí yo siempre soy muy optimista entonces porque al final se trata de generar esperanza porque sin esperanza no podemos avanzar yo creo que insistiría en lo que hablaba hace rato de que no es que no quieran participar sí participan como decía Marco pero a lo mejor no de una manera ciudadana sino de una manera social o comunitaria en sus propios espacios en los festivales de rock no sé por decir un ejemplo de burro pero sí participan entonces yo creo que al menos en Nuevo León yo espero que en el resto del país también vemos que hay una creciente intervención de los jóvenes y sobre todo de las jóvenes porque son mayoría las que están en los colectivos en las organizaciones son mayoría y estamos ahí como que también tratando de que toda esta cuestión del patriarcado sea derribada porque es un problema terrible también una base de poder para los políticos entonces yo creo que cuando a los jóvenes les dicen oye no puedes querer a otra persona porque es de tu mismo sexo pues ya lo vimos salieron a manifestarse ahora en Nuevo León a cada rato hay manifestaciones cosa que hace 10 años hubiera sido imposible entonces la mayoría son jóvenes la mayoría están siendo jóvenes incluso niños hace dos años hace dos meses más o menos unos abogados crearon una organización Ciudadanos por la Democracia les emocionó mucho todas las crónicas que hemos hecho crean la organización y resulta que cuando hacen la convocatoria para hacer el evento en un hotel tres niños tres chicos de 14 años más o menos viven participar entonces para ellos fue así como que ¿cómo le hacemos? ah pero costaba 180 pesos el boleto entonces ellos les dicen no tengo dinero entonces León el abogado le dice tenemos este bueno hazme una exposición de motivos y ching y que se la hacen ¿no? que se la hacen y participaron y estuvieron ahí son cosas son pequeñas luces pequeñas señales que yo estoy de acuerdo en que tenemos que empezar por lo local de abajo hacia arriba pero si están participando yo creo que tenemos que ser optimistas que nosotros estamos generando un proceso que no queremos que sea como el del Brexit ¿no? que salgan a manifestarse ya cuando pasó la elección ¿no? cuando yo le digo esto te juro que cuando yo le digo a los chavos que son que ellos pueden sacar la elección adelante los ojos les brillan entonces eso es lo que tenemos que hacer darles la información enseñarles que tienen el poder bueno la despolitización es es hija de la impotencia ¿no? esto es que no solamente este 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 fenómeno de los de los noventas para acá que donde hay una privatización de la vida entonces vemos la vida sobre todo a partir de solamente lo más inmediato y hay una especie de abandono en lo público y en en este como cambio generacional de los noventas pero sobre todo más que eso el tema de la impotencia es el tema de que al hacer algo que efectos hay si resultan si tiene sentido participar si tiene sentido realmente este reunirse y decir cosas pensar o me puedo reunir decir cosas y no ocurre nada ¿no? entonces la impotencia va a generar despolitización y la manera de de revertir la impotencia pues desde lo pequeño desde los espacios locales por eso me parece muy importante el tema de la planeación rendición de cuentas presupuestos participativos etc. desde lo local para que vean que si la participación genera efectos ¿no? si ocurre algo en el caso a mí me espantó la abstención en Colombia ¿no? es espantoso o sea es una este es un tema absolutamente central en donde la derecha estaba y la ultraderecha no solo la derecha sino la ultra de la derecha estaba muy duro con el no y lograron remontar así por poquito pero lograron remontar el asunto es que el nivel de abstención es brutal 60% de abstención en el voto del tema de de la guerra y la mayoría de esa abstención son jóvenes ¿no? y además de zonas no afectadas no directamente afectadas incluso en redes estuvimos circulando mucho los mapas de votación la construcción de esos mapas fue algo muy interesante de donde se concentraron los votos por el sí los votos por el no la parte central del país la parte sobre todo de la selva y tal ahí significa que hay una distribución de los votos pero fíjate estos son mecanismos de democracia directa pero la democracia participativa no es solo democracia directa esto es tenemos democracia deliberativa todos los procesos deliberativos en donde se construye la opinión y la reflexión son espacios fundamentalmente reflexivos entonces tenemos que como cultivar mucho estos espacios de reflexión en el caso por ejemplo de España los de Podemos se les ocurrió el tema de los círculos de Podemos como una manera de seguir construyendo esta vida horizontal deliberativa que construya opinión y hay de los temas más diversos ayer estuve viendo a un tipo a un camarada que me hizo muy interesante un círculo de espiritualidad de Podemos por un ex monje cisterciense o sea hay de todos los temas que te puedas imaginar pero estos espacios son muy importantes porque es donde se da mucha distribución de información y sobre todo son espacios reflexivos y recordemos que también la impotencia es por un acto de que no hay pensamiento cuando recuerdan Eichmann en Jerusalén de Han Arendt cuando estudia cuando conceptualiza toda la banalidad del mal de porque dice lo que hay ahí es una absoluta lo que Han Arendt ve en Eichmann es una absoluta imposibilidad está imposibilitado para reflexionar y por eso actúa de esa manera los entonces los mecanismos de democracia participativa de carácter deliberativo son absolutamente centrales y muy importantes además de los de consulta que también construyen mucho proceso de asociatividad entonces nuestra formación de ciudadanía la formación de ciudadanía implica eso impulsar ese tipo de iniciativas impulsar estos círculos este generar información etc todo eso está en el en el camino de la pelea en los procesos electorales ya específicamente en el en la arena electoral hay eso que dice Jorge tema del biblismo voy a decir con un ejemplo cómo se da entonces participan en un proceso electoral para estar en el gobierno y ejercen el gobierno para seguir ganando procesos electorales y se hace un círculo en donde no hay un contenido no hay un para qué van estar ejerciendo el gobierno si se fijan las plataformas electorales son tan tan genéricas que son absolutamente vacías no dice nada ¿qué pasa si hacemos una participación y hacemos una propuesta de modificar requisitos en donde existan planes planes de gobierno como requisito para participar electoralmente de tal manera que yo me obligo a estudiar la realidad que pienso transformar y decir con formatos de política pública cómo exactamente le voy a hacer para modificar la realidad que pretendo hacer no una simple plataforma electoral vacía de tan genérica sino decir a ver yo tengo esta es mi pirámide poblacional tengo tanta gente educando aquí educado acá mi propuesta educativa va a ser tal voy a tener tal meta de tal porcentaje y lo justifico por tal y tal cosa y voy a implementar eso de tal manera incluso se convierte en un motivo de revocación porque ya es medible entonces un plan de gobierno con formato de política pública es medible es verificable de tal manera que puede ser observable así de manera objetiva o sea puedo tener indicadores muy claros indicadores de gestión indicadores de resultados indicadores de impacto etc y eso me da posibilidades de meter motivos de revocación porque el problema con los temas con la ley de revocación son qué motivos pones y cómo los mides o sea cómo los conviertes primero en motivos objetivos es un problema no es una cosa sencilla por eso Chihuahua tiene con revocación de mandato un buen un buen rato y nunca se ha podido hacer eso por este asunto de qué motivos tienes y qué objetividad tienen tus motivos si tú tienes gobiernos construidos en donde se presentan ya no sólo plataformas genéricas sino verdaderos planes con formatos de política pública medibles en donde la rendición de cuentas es justamente justificar por qué estoy haciendo eso y no otra cosa en base a un planteamiento anterior también medible entonces la ciudadanía podemos tener instrumentos para hacer esta rendición de cuentas que pueda llevar a los temas de revocación y le quitamos el nilismo al proceso electoral ya no es voy a participar en elecciones para estar en el gobierno y el gobierno para seguir ganando elecciones sino voy a participar en elecciones porque al estar en el gobierno voy a bajar 3% la pobreza alimentaria de tal región no sé me explico con tal y tal y tal medida y si no lo hago me expongo a la revocación a ver ahí está una medida dijo 40 mil empleos que más o menos es la medición que tenían desde el plan estatal de desarrollo anterior de 8 mil empleos nuevos por año sin tomar en cuenta los acumulados esa es una medida pero ahora hay que ponerle empleo decente que no es lo mismo que empleo normal porque tú puedes generar empleo precario y empleo decente es un empleo con ciertas características es un concepto de la OIT que tiene seguridad social que tiene cierto ingreso esto es lo contrario de empleo precario el concepto de empleo decente de la OIT entonces con esa si nosotros metemos medidas de modificación de procesos electorales en donde los procesos electorales sean con enfoque de política pública y metemos eso al mismo tiempo los conectamos con procesos de rendición de cuentas donde donde esté mi puesto el poder esté en cuestión que esa es la esencia cuando nace la democracia nace con eso tu poder está a disposición de mí entonces la cosa puede efectivamente cambiar y insisto con los gobiernos y desde los gobiernos locales nada más yo lo que preguntó el compañero y complementando lo que dice Marco nosotros le dimos a la vuelta a toda esta cuestión de las causales ¿sabes? no tiene causales en la población no son causales son motivos sí, sí bueno teníamos la discusión nos enfrascamos en una discusión donde creamos borradores de la ley donde había motivos donde había causales donde había menciones donde había y luego él tenía su derecho a defenderse y luego el congreso se dirigía en jurado de procedencia y luego era como una farsa más como de juicio político porque al final los partidos están igual es la confusión con el juicio político el juicio político tiene causales la revocación tiene motivos bueno pues le dimos la vuelta y simplemente no tiene o sea al pasar la mitad del periodo de un año y medio de alcaldes y diputados o tres años con el gobernador alguien va y junta su 10% se tiene que someter ¿por qué? porque nosotros nos fuimos en esta onda de lo que te decía de los derechos y el 39 constitucional dice que la soberanía radica en el pueblo y entonces simplemente dijimos esta ley va a ser una ley que es este que emana del 39 constitucional porque no dice cómo el pueblo lo va bueno la parte de las elecciones no dice cómo te va a quitar entonces bueno con el juicio político entonces nosotros hicimos una opción más y entonces no tiene no tiene le dimos la vuelta ¿ves? es decir que a todo lo que ellos nos decían ¿es difícil? no si se puede es más fácil simplemente si se puede en el caso de lo que nos preguntaba el compañero de las firmas pues si es muy difícil y no fue 2% lo que los candidatos independientes tuvieron que que llenar allá fue el 7% y bueno aquí yo solo espero que no esté viendo la Secretaría de Gobierno de Nuevo León la transmisión en vivo porque les voy a repetir lo mismo que les hemos dicho y que viene en el segundo libro que es la elección fue diseñada Jaime gana comprando las estructuras de los partidos políticos la prueba más clara o sea muy sencilla o sea lo hemos documentado está documentado pero bueno la prueba más clara es que Jaime gana la gubernatura con más de un millón de votos y caso que nunca había sucedido en el Estado y los partidos políticos ganan todas las localidades y todas las diputaciones ¿cómo te explicas eso? hubo un acuerdo para que Jaime pasara porque el gobierno de Rodrigo Madina había sido tan nefasto bueno y de su papá porque en realidad su papá es el que gobernaba tan nefasto que hasta que los mismos empresarios dijeron tenemos que poner otra opción que parezca este democrática y ahora desgraciadamente y también eso quisiera recalcarlo porque no quisiera que se quedara la impresión de que en Montreto va bien no no va mal o sea estamos generando avances pero no vamos bien porque mucha gente ahorita se ha colgado se ha recuperado la autoestima cívica y lo digo con ironía de que dice ya ganamos ya le ganamos a los partidos políticos no o sea mucha gente ni salió a votar solamente salió a votar el 3% más que en la elección anterior o sea no fue una votación masiva fue una elección diseñada y en ese sentido este lo cual es malo los independientes están quemados están quemando la figura de los independientes se está quemando por eso ya no arranca porque dicen ah no este se dijo independiente y no no está jalando no está funcionando y están quemados no sé la cuestión electoral es muy este todavía es muy complicada entonces tenemos que hacerla más sencilla así como te decía les decía ahorita que nosotros fuimos haciendo más sencilla la ley más sencilla la ley más sencilla la ley para que simplemente fuera como en las comunidades indígenas no no te quiero te quito y ya así de sencillo nada más que bueno el poder político todavía es muy fuerte pero tenemos que encontrar las coyunturas estas coyunturas donde podamos avanzar en estas herramientas antes de que como tengamos que tomar las armas bueno o otras cosas alguien más por aquí Gerardo y después Francisco y después yo les voy a interesar en serio cómo crear participación ciudadana me parece las las dos ponencias geniales pero están dentro del mismo esquema electoral y como que le estamos como que el gran objetivo es darle al ciudadano solamente un elemento más ya le pusimos la ley de transparencia ya le pusimos a los candidatos independientes ya le pusimos ahora la posibilidad de la revocación del mandato pero el ciudadano sigue teniendo solamente el poder de votar a favor o en contra sigue teniendo el poder de juzgar y tener la libertad de expresión y tener la madre de cualquier político y de decir esto está pasando y de tener el conocimiento pleno de lo que está pasando y de llamar que el gobierno le indique si le dé cifras si le dé nombres si le dé datos pero no pasa nada a mi juicio entendemos el gobierno por la participación en el gobierno única y exclusivamente desde el punto de vista de los partidos políticos es ganar el proceso electoral el que gana las elecciones es el que tiene el gobierno el que gana las elecciones es el que tiene toda la posibilidad de poner a todos los titulares de todas las instituciones y decidir cómo se diseñan esas instituciones el que gana el gobierno tiene toda la posibilidad de mandar en todo porque si no entiende aparte el que manda y los partidos políticos que no ganan las elecciones en México entienden también que la única opción que tienen pues a veces es negociar con el gobierno ser una oposición consciente de una negociadora platicadora como sea y tratar de estar sacando la embigaja hacia el gobierno y buscar la alternativa como decía Marco de diseñar una estrategia que la próxima vez le permita ganar las elecciones para poder ser gobierno en términos generales se cruzan de brazos porque no participan y pudieran abordarle a la ciudadanía la herramienta de revocar un mandato pero yo reitero en serio como hacemos una participación ciudadana como hacemos que la ciudadanía participe activamente en la construcción de las políticas públicas de las políticas sociales como hacemos que la ciudadanía participe de manera activa en la actividad de gobierno todos los días que no entendamos que dejemos ese paradigma de entender que estar en el gobierno es estar en la nómina por su respuesta de eso o sea entonces al final de cuentas lo único que haces es una ingobernabilidad por más años y hay testimonios y experiencias en Venezuela en Ecuador que lo único que ha pasado con el experimento de revocación de mandato es o que haces ingobernable una institución ya sea municipio estado o país o que legitimas alguien que está haciendo mal las cosas porque mueve todo el aparato del estado para ganar una elección en la revocación y entonces sale legitimado o sea ha habido casos de que tenía la popularidad del 30% y después del proceso de revocación sale con 60% de las preferencias entonces ya la oposición se queda desarmada completamente ante esos resultados entonces yo nada más sería eso para qué queremos crear un candado o sea será un candado o será un avance al final de cuentas de la ley de participación nosotros estuvimos impulsando durante algún tiempo como organización y como individuos pero yo creo que si es sano estárselo preguntando constantemente pero no logras que la ciudadanía participe nosotros acabamos de salir del proceso electoral y su servidor participó como candidato independiente y te das cuenta de que al visitar y hacer campaña y estar en comunidades la gente si se motiva la gente dice no queremos un cambio queremos algo diferente ya estamos cansados de lo mismo ya estamos altos pero al final de cuentas ganan los mismos nosotros en el personal yo me preguntaba por qué la gente no participó ustedes cómo hacen que la gente participe sin darles dinero cómo haces que lo que tú me estás diciendo que la información que tú me estás dando le llegue a la gente que no tiene internet o que no tiene ni siquiera señal telefónica en Monterrey tú entras a Escobedo en Nuevo León y llegas hasta Reynosa a Tampolipas y ahí señala el teléfono tenemos redes sociales y en Zacatecas no en Zacatecas o bueno el frenillo basta con salir 15 kilómetros y se te fue la señal llegas a Sombrete y regresa la señal llegas a Buenparaíso y regresa la señal cómo generas o cómo le das a la gente la información es hermoso platicar y hablar mal del gobierno es de lo más lindo que puede haber ser brillero y tirarles y decirles y darle a la gente que no sirve pero cómo le das esa accesibilidad a la gente de que todo lo que nosotros percibimos como ciudadanos informados le llegue a ellos tú lo acabas de decir el único ganó porque como las estructuras de los demás partidos aquí en Zacatecas a los independientes los dejaron por los suelos ¿por qué? porque se compró la elección aquí mi compañero Madre Gaya cuando digo que se compró la elección dice que no es cierto se compró la elección yo si te platicé con 10 mil personas esas 10 mil personas dijeron que repudiaban al partido de turno y ganaron diputaciones presidencias y la gubernatura del estado estamos acostumbrados a los candidatos trajeaditos en vestiditos a perfumaditos que te abrazan y que te besan y que ahí estamos tenemos un modelo de candidatos ustedes lo acaban de decir tenemos la política muy marcada este ¿sabes qué? esta frase te funciona úsalo abrazar a los viejitos funciona úsalo abrazar a los niños abrazar a los niños cargar a los niños funciona úsalo ¿cómo le damos la información a la gente? ¿cómo le decimos que eso que están haciendo lo hizo el mismo que ganó la elección pasada y salió mal? ¿cómo le decimos que el trajeado nos robó? te das cuenta cuando visitas a las comunidades que la gente está contenta con su cemento que la gente está contenta con sus láminas que la gente quedó contenta con los mil pesos que les dieron y que no gritan a los cuatro directos a mí me dieron y me pidieron cuatro credenciales yo se las di en este proceso electoral nosotros vivimos el abuso del poder donde la gente que nosotros teníamos nos persiguieron donde gente de otros partidos nos golpearon ¿cómo peleas contra eso? es bonito es muy romántico decir se puede yo antes de comenzar el proceso electoral yo decía la voy a ganar ¿por qué? porque la gente está cansada porque el 60% de la población está cansada de lo que estamos viviendo y yo se lo decía en mis discursos a la gente ¿saben por qué vamos a ganar? porque el 60% están igual que ustedes buscamos ese 60% aquí solamente tenemos un 4% más de votación que en la elección pasada en la en el municipio de Ejército la gente no se va a participar los jóvenes no participaron y estaban informados a eso súmale el que no hay recurso el que no te dejan salir a los periódicos el que no te dejan utilizar las redes estamos amarrados debajo estamos atados debajo aquí la pregunta en concreto es eso ¿cómo sin recurso haces que toda la información que tú tienes llegue a los lugares donde se necesita? ¿y cómo haces que la gente participe si no le vas a dar algo o un incentivo para participar? estamos hablando de un incentivo económico ¿cómo lo generas? gracias bueno este si yo nada más también una pregunta rápida a lo mejor es muy encaminada a lo que nos llamaron Gerardo y Francisco este ¿cómo hacemos que estas herramientas en lugar de ser generadoras de derechos o garantes de que estos derechos se cumplan no se conviertan simplemente en mecanismos del Estado para administrar estos derechos ¿no? porque también es un riesgo que tenemos que tener bien presentes y pues bueno ya decimos lo que no debí tengo el poder para que me indique ¿cómo logramos? uno primero no dándonos por vencidos porque la verdad es que nos damos por vencidos muchas veces y nos quedamos en la casa no le podemos exigir a los demás que echen ganas si nosotros no nos estamos dando por vencidos tenemos tenemos que tener en cuenta la emergencia la real emergencia que existe en el país el número de personas ejecutadas y el número de personas desaparecidas la cifra negra de personas desaparecidas y cuando yo escucho a las madres y a los padres sobre todo a las madres que son las que más están peleando ¿cómo luchan? ¿cómo piden asesoría? y que no se dan por vencidas y que ahí están entonces yo digo ¿por qué me va a dar por vencido yo? y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor también lo han vivido en ese tipo de casos entonces no dándonos por vencidos y aquí hago una mención nos estamos yendo con la pinta nosotros también de la revocación lo más importante de la ley no era la revocación o sea qué chido que hay revocación qué chido que hay consulta qué chido pero lo más importante no era la revocación y ahí entro en el cómo hacer que participe la gente insisto que forme su junta vecinal que conviva que se reconozca que conviva y que vuelva a recuperar el tejido social entonces ya teniendo eso vas a tener resultados que es lo que decía Marco ¿qué resultados? ahí te va uno que la señora que de una cierta calle que vende pasteles o que cose ropa y que los de las dos calles después no saben se van a enterar porque ahora ya está en la junta vecinal y entonces va a tener más clientes y entonces va a tener un poco va a mejorar su economía se llama economía solidaria incluso también vas a poder hacer este comprar no sé por volumen ciertas cosas papel de baño cerveza lo que quieras y entonces te va a salir más barato y se lo pueden repartir entre los vecinos se llaman cooperativas de consumo pero no les digan así porque la gente no quiere esos tipos de conceptos entonces pero esos son resultados ¿eh? y eso ¿qué te va a generar? te va a generar autonomías el 39 constitucional dice que puedes la soberanía reside en el pueblo y que puedes quitar a los gobernantes palabras más palabras menos pero también entonces al hablar de la soberanía te está hablando de la autonomía también entonces esas autonomías son esto estás creando un gobierno del pueblo ahí micro con estos resultados que te dije ahorita la economía solidaria y el de las cooperativas de consumo por ejemplo pero también puedes incidir en la política más arriba te pongo el ejemplo que a mí no me gusta ponerlo porque son ricos y de verdad con los ricos me parece un medio muy bien pero bueno San Pedro Garza García es el municipio más rico de América y ellos vienen más de 10 años con estas herramientas y acaban de echarle para abajo al alcalde el plan su plan estatal de desarrollo su plan municipal de desarrollo que era hasta el 2050 y que incluía todas las obras que tú puedas imaginar que un rico como Mauricio Fernández está acostumbrado a hacer se lo echaron para abajo de manera popular y una consulta se lo echaron para abajo porque están organizados porque llevan un proceso de 10 años organizados y ahí gana en la elección y ahí pasó a la electoral ahí gana entonces el que ellos quieren hasta ahorita ellos han querido pan pero en esta última elección le pusieron un susto al pan durísimo porque una independiente Lorena Canavati quedó en segundo lugar arriba del PRI arriba de todos los demás e incluso logró por medio de un juicio que le dieran regidores que lograran entrar dos regidores porque no querían porque no está regulado entonces no querían dárselos entonces ella mete en juicio y logra que entren dos regidores independientes de su planilla entonces ya se traduce como ven ahorita a lo mejor es por un rápido pero se traduce en un resultado palpable ¿no? de la economía la organización se traduce en un resultado de la economía en un resultado de incidir en la política y en un resultado electoral entonces organización 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 no hagan sus convencidos entonces es una clave nada más y lo de los recursos lo podemos seguir platicando lo de los recursos está bien interesante porque por ejemplo como a moto tú sabes con cuánto dinero hizo su campaña creo que fueron 100 mil pesos algo así y tocando puerta por puerta y todo esto pero entusiasmó a la gente pero tú no sé si ya saben ustedes por ejemplo todo el proceso que hizo el Wikipolítica para poder llegar a ese a escoger Zapopan bueno ese distrito para competir ahí y el el candidato fue lo último toda la planeación fue lo más importante bueno bien a bien yo no sé pero tengo hipótesis ¿verdad? de por dónde podemos iluminar este asunto y la verdad yo no soy tan optimista soy tiendo más bien a ser lo contrario ¿verdad? un poco más pesimista y escéptico pero tengo la siguiente hipótesis es cierto que hay una relación entre la entre la elección entre los procesos electorales y la calidad de los gobiernos si hay esa relación la conocemos la tenemos estudiado pero me parece que podemos ascender al concepto este de democracia gubernativa en donde cómo metemos la participación de actores sociales en el ejercicio mismo del gobernar en el ejercicio mismo interno del gobernar no solamente a nivel de régimen esto es a nivel de la manera en cómo voy a competir para pretender el control del estado esto de la democracia gubernativa tiene un punto clave que son los procesos de planeación y por el lado del estado por el lado de la sociedad tenemos ciertamente tenemos una ciudadanía de baja intensidad esto es con poca voluntad o interés participativo a veces aunque abras la puerta y el canal participativo pues no llega no se abstiene ¿me explico? o hay muy poca asociatividad y la que hay es poco autónoma la mayoría de estos organismos que están asociados tienen algún vínculo orgánico con los partidos hay poca autonomía entonces está muy diagnosticada la baja intensidad de nuestra sociedad civil no es el mejor de los mundos que tenemos en la sociedad civil no todo el problema está solamente en la estructura del estado de la sociedad tenemos problemas pero hay un sector que es lo que le llaman los públicos temáticos o sea este ciudadano perfecto que dice conil informado y que sabe de un montón de cosas y que es comprometido interesado te vas a encontrar muy poquitos pero los llamados públicos temáticos esto es gente que se interesa en temas bastante precisos y que están dispuestos a participar ahí si los hay y eleva mucho la proporción por ejemplo si tú vas con los campesinos con las organizaciones campesinas para definir las estrategias para la producción de alimentos es mucho más probable que le entren a participar sobre todo si hay mecanismos para monitorear y verificar que eso vaya cumpliéndose pero en donde ellos no estén solamente en estos foros peticionarios estos foros donde llegan y piden cosas eso no es planeación eso es petición no tiene nada que ver con la planeación no hacer realmente procesos de planeación que no es una mera petición y en donde la gente esté estos actores los integren en los procesos del diseño de los programas o sea que tú no llegues y le digas a las organizaciones y a los actores campesinos un foro para que pidan cosas que es lo que hacen en los foros luego de planeación estos foros que salen del coplades sino haces un foro y decir a ver vamos a hacer el diseño del programa alimentario de Zacateca entonces van a entrar a participar en el proceso del diseño temático específico y luego vamos a ver cómo ustedes mismos van a estar involucrados en la implementación de ese programa que ya diseñamos y lo vamos a evaluar también eso es abrir realmente el proceso de gobierno a la participación lo demás es una faramalla esto es 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 como cuando los presupuestos participativos como en Puebla que hicieron una bolsa y luego esa bolsa destinaron esos 50 millones a que la gente pidiera cosas de esa bolsa eso no es un presupuesto participativo eso es clientela presupuesto participativo es a ver mediante qué mecanismo democrático vamos a definir qué déficit vamos a tener vamos a definir el salario de la burocracia vamos a definir el tema de los recursos para educación y bajo qué estrategias y ta 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 eso es ya meterse porque el presupuesto es un es el instrumento donde se sintetiza todo lo que llega de política entonces tiene que haber ahí participación si no si hace solo una bolsa que es donde la gente escoge cosas para es como una piñata a ver a quién le cae pues eso no es presupuesto participativo eso es una medida más sofisticada de clientela entonces mi hipótesis es que podamos empujar hacia esquemas de democracia gubernativa en donde abramos el proceso de diseño de programas a públicos temáticos en donde se involucren esos públicos temáticos en el diseño de programas estatales y y locales eso se complica mucho con los los federales pero hay márgenes de de maniobra eso me parece que puede puede ayudar a la incorporación de la participación ciudadana en los actos de gobierno esta idea del ciudadano ideal me parece que es una ilusión me parece que por ahí muy poco podremos hacer nada más lo único es que ya que se logra la ley de manera bien rápida ahora estamos en el proceso de implementación y hemos convencido a mucha gente para que salga a las calles a informarle a la gente que tiene todos estos derechos y te encuentras con cosas bien crudas por ejemplo que una colonia de las más conflictivas aparentemente en Monterrey es la colonia independencia se quiere defender porque quieren hacer un túnel para interconectar el municipio de San Pedro con Monterrey y se quiere organizar pero no sabía cómo entonces llegamos nosotros y oye que la ley de participación ah sí pues hazle práctica a ver ayúdenme a organizarme y ahorita ya hay un movimiento durísimo que te aseguro que no va a dejar que se construya el túnel y esos son resultados entonces y ya unidos empezaron ahora a recuperar las historias de comunidad etcétera y entonces ahí nosotros estamos viendo que hay un resultado donde se empiezan a generar liderazgos como dices o los grupos ¿no? entonces ya se están dando los resultados vamos poniéndonos de acuerdo en la comunicación para que vayamos transformando para que vayamos construyendo este conocimiento este de allá para acá o sea de ustedes hacia nosotros y nosotros acá para que vayamos construyendo ese conocimiento y entonces veamos oye si se puede ¿no? lo que hicieron en Zacatecas ahora vamos a hacerlo allá y así entonces nada más es eso decirles que los que no nos damos por vencidos y que ahora estamos en esa etapa y que nos gustaría mucho contribuir a lo que se pudiera y obviamente aprender ¿no? aprender bastante algunas cosillas que por ahí nos están contando de cuestiones de la presidencia de aquí de Zacatecas que están muy interesantes gracias bueno pues no le está más que agradecer su presencia que nos hayan acompañado el día de hoy agradecer a nombre de Asamblea Popular también a la jornada de Zacatecas por ubicarnos este espacio en sus foros de libertad y pues ojalá podamos seguir con esta clase de ejercicios en los que construimos en los que aprendemos y en los que nos vamos reconociendo y viéndonos las caras ¿no? y sabiendo que en la discusión en el desacuerdo siempre se genera el conocimiento y que vamos a poder pues hacer un mundo más bonito muchas gracias la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad